En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, este miércoles 6 de abril se desarrolló la versión número 21 del Campeonato Comunal de Cross Country Escolar y que por segundo año consecutivo tuvo como escenario el Parque Comunal La Puntilla. Luego de una zumbatón a modo de calentamiento previo al desarrollo de la actividad física, niños, niñas y jóvenes de escuelas, colegios y liceos municipales y particulares de la comuna participaron en cinco categorías, tanto en damas como en varones, recorriendo los tres circuitos demarcados al interior del recinto. Hoy día estamos ya con los niños a tiempo completo en nuestras escuelas y bueno, las invitaciones que hicimos esta vez para inaugurar el año escolar y extraescolar, para celebrar el Día Mundial de la Actividad Física y en este hermoso parque que nos promete mucho y la verdad es que nos acoge y nos da todas las garantías para realizar este tipo de actividades. Los cross van a ser aquí y espero poder incluso hacer el regional y el provincial porque no hay otro escenario en la región que cumpla estas características. Profesores, padres y alumnos destacaron las características positivas que presenta el Parque La Puntilla para el desarrollo seguro de distintos tipos de deportes. Nosotros vimos desde el nacimiento de este parque y nos ha parecido espectacular poder ocupar en forma multidisciplinaria este parque. Ya empezamos nosotros desde hace dos años con orientación. El parque cuenta con un recinto para todo nivel de edades. Puede trabajarse en forma cerrada y segura. El parque se ve que va a ser maravilloso más adelante. Es un lugar grande, espacioso, en donde la gente puede venir a hacer deporte, caminata. Este parque va a ser un buen pulmón para nuestra ciudad de San Vicente. Viene muy cómodo para hacer actividad física. Ahora hasta el momento está muy bien el parque pero que siga creciendo igual. Es un espacio espectacular para ellos y que siga para el deporte y para las familias igual que de repente uno no tiene donde recrearse y tiene la instancia de venir a recrearse aquí y está muy bueno para la comunidad. Proyecto bueno para San Vicente, para todo. Nos hace falta espacios como este para que pueda nuestro niño interactuar, compartir, poder vivir experiencias con otros estudiantes. Estamos muy contentos, repito, como establecimiento que esta instancia nos permita en este hermoso lugar, en este hermoso parque, que podamos participar y poder estar compartiendo con otros establecimientos. En la actividad participaron más de 500 alumnos de 19 establecimientos educacionales de la comuna. En un lugar que reafirma la necesidad de contar con un pulmón verde para San Vicente, como lo es el Parque Comunal La Puntilla. ¡Gracias!